Le vamos a pedir a los otros corredores que colaboren y despejen la pista. Solamente los corredores más tarde pueden estar en la pista en este momento y en la línea de partida. Por favor, el resto de los corredores, liberar el circuito. Por favor, el centro de los corredores, liberar el circuito. y las persiguen. ¿Estamos claros? Cualquier protesta, cualquier cosa, que le viene uno y por escrito y pagando la protesta. No se va a escuchar a nadie que le diga algo, grito, ni nada. Les voy a avisar. Vienen con la protesta por escrito y por el dinero más después de la revuelta que le da no por escrito. ¿Está obligado? ¿Cuánto sale la protesta? Esta con 250 para jubilar no hay descuento. ¡Vamos! 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 De esta manera se pone en marcha entonces la categoría Master D. 30 minutos van a recorrer en este circuito acá en la ciudad de San José primera fecha del Campeonato Costa del Río Uruguay. Disculpen, San Justo. Entonces...